Hemos vivido pues muy tranquilos aquí en Galeana por muchos años. Cuando estamos aquí casi sentimos que hasta la tierra nos reconoce, nos saluda. A mi hermano y a mi mejor amigo les habían arrancado la vida con una bala en la cabeza. A mi si me llego a producir placer, satisfacción. Me recio la necesidad. ¿Qué no te han dicho? Se llevaron a tu hijo Eric. Ahí lo sentaron a los dos. Ahí estaba toda la sangre. No tienes una casa, solo no lo piensas. Tienes ganar tu casa de vuelta. Si pagamos, lo único que vamos a hacer es mañana que nos vuelvan a quitar el mismo dinero. Lo más fácil para un individuo es venir a quitarte el derecho a la vida. Si lo hacemos, financiamos cuando menos otros tres secuestros. Yo absolutamente no pago un secuestro. Ni por favor quiero que lo paguen por mí. Si yo tendré que dar mi vida, mis hijos, lo haré para vivir en principios correctos. Nosotros estamos diciendo, ni un secuestro más. Todos me dicen que no de la cara, pero alguien la tiene que dar y no lo estoy haciendo por héroe. Porque desde que tengo miedo, tengo mucho. Yo quiero morir siendo esclavo de los principios. No de los hombres. Si no enfrentamos esto con valentía y con fuerza, no se va a parar. Lo que quieres hacer es quitar la motivación para la violencia en México. Lo que quieres hacer es quitar el aire. Hace 200 años, México tuvo que luchar. Hace 100 años, tuvieron que volver a luchar. Demostrar que queremos paz. Esta vez, no más queremos luchar diferente. ¿Hay una manera de usar una ofensa de no violencia? Una revolución peaceful que extricita el crimen de la vida común en todos los días? Sí. Va a ser una batalla muy difícil. Pero, si lo hacemos bien, va a tener un efecto que va a durar más de 100 años esta vez. La desgracia del crimen de la vida común en todos los días. No.